Pruebo los mayores protips de la nueva actualización de StumbleGuys Vamos, buena, 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 buena Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Cómo se arriesga, buenísima Madre mía, los protips que nos han enseñado del nuevo mapa Nos van a servir un montón Y gana, y gana, y gana, y gana Y el reto de hoy es que dejes tu like ya mismo en este vídeo Si eres nivel 5 o más en StumbleGuys Y ponme por los comentarios qué nivel eres ya mismo, ya mismo Y que más hecha, chavales, estamos en un nuevo vídeo Por el canal, que así como no está el título En el caso de hoy vamos a estar probando protips de la nueva actualización Y protips que vas a parecer hacker volando por el mapa Vamos a ver locuras, literalmente cosas inéditas Cosas exclusivas que nunca antes habríais visto Por lo tanto, preparaos, agarraos bien a la silla Sí que estáis tumbados, pero bueno Si estáis tumbados, pues tranquilizaos y disfrutad del vídeo Así que vamos a por esa épica reacción Y luego vamos a probar todos los protips Ya tenemos por aquí el vídeo en el cual vamos a ver cómo sube de 1441 coronas A no sé cuántas mil coronas, esto es una locura Fijaos en este truco que avanzas bastante Pero simplemente sacas un milímetro a los demás Luego aquí ya sabéis que hay que tirarse tumbado Para poder rebotar Luego va sin tocar el agua Increíble De azul a azul, de azul a azul De amarillo a amarillo Se la juega el morao, increíble Esto yo no lo había visto nunca What the fuck Mete patada o hace un emote o lo que sea Ya y te... Tipo... Sales más rápido, ya sabes, en esas flechas Si metes... Uy, se ha frenado Se ha frenado No... 5-10 No entras al clan, tío No entras al clan, perdón Se que era tu sueño, tío No entras al 100 ¡Qué broma! Sí entras, sí entras, sí entras Es que ven, por favor, tío ¡Qué broma! ¡Exida! Literalmente, gracias a este vídeo Vamos a poder aprender Cómo hacer todos los protips En todos los mapas de StumbleGuys Cómo poder hacer tiempos récord En todos los mapas de StumbleGuys Aquí ya sabéis que si vais por la izquierda Hay que ir saltando Con el doble salto Y si vas por la derecha Hay que ir andando literal O tumbao por debajo De los bloques Por aquí nos subimos encima A la vallita Saltamos ahí con el pecho Justamente ahí Pero lo ha hecho un poco mal Ahí cuando el palo lo tienes ahí Salta hacia allí Porque se va a girar Y aquí ¡Ostras! ¿Cómo ha hecho eso? Si se le estaba cerrando GG, bro GG Madre mía ¿Por qué pone lolos? ¿Qué idiomas es, eh? Un día tenemos que jugar una partida Cambiando el idioma Porque puede ser muy gracioso, eh Ojito Ya lleva 5.443 coronas Vamos a ver Cómo consigue la 5.444 Madre mía Eso tenemos que probarlo Chicos Aquí va a hacer el zigzag Madre mía Bro, pero ¿Qué pasa? ¿El fuego no te hace daño? ¿La lava no te hace daño a ti o qué? ¿Eres inmune? ¿Cómo vas de dragón? ¡Hala, hala, hala! ¿Qué acaba de hacer? Ese salto también hay que probarlo Ese salto también Porque avanzas mucho Y no te toca la lava ¡Eh! Si había una bola Y no le ha dado Si había una bola ¿Y qué pasa? El palo tampoco Es inmune, chicos Este no pilla el COVID Ni aunque el COVID le salude Y le haga ¡Yee! ¿Qué pasa? Es increíble Madre mía Se le hace todo perfecto, chicos Perfectísimo Se ha marcado un perfect 10 de 10 Tío, 10 de 10 Téxida Me interesa mucho Este próximo mapa Que acabo de ver Que tocaba Que es el de 1444 coronas Y es que aquí yo Vale, esto lo hago Esto lo hago Aunque yo hago el zigzag Hago chon, chon Y luego va por aquí Por el borde deslizándose Que esto también es muy buen truco Y lo de deslizarse Aquí donde se elevan Vale, perfecto Saltas en las que están elevadas Recuerda siempre hacer eso Cuidado Madre mía A mí siempre me dan los pinchos Y él no le dan los pinchos Esto es increíble Esto es increíble Quiero llorar Vale, salta por aquí Con el doble salto Aquí no hay ningún truco, chicos Y aquí este salto Es muy bueno Lo ha hecho perfecto Lo ha clavado Y aquí cuando le viene la bola Madre mía La esquiva, la esquiva, la esquiva Y creo que ha hecho un récord Voy a intentar marcarme Tiempos de recortar Igual que está haciendo él Con esos protips Esos saltos Esos trucos En todos los mapas Aunque no creo que lo consiga Pero aún así Hay que intentarlo Y esto sí que sé hacerlo Ese salto Para llegar hasta ahí adelante Pillas mucha Madre mía Ya ir rebotando Eso sí que no lo va a intentar O lo intentamos Lo intentamos Venga, lo intentamos Es que es imposible ¿Cómo voy a hacer eso? Tienes que chocar con el pecho Con una piedra Hay rebotas con el planeta Y pillas Es que lo está haciendo perfecto Tío, esto es A ver Son protips No de buggear el juego Sino que protips De aprovechar Todas las piedras Todas las cosas Que hay puestas Por todos los mapas Fijaos que tiene un pin De 30 únicamente Y aquí ir por abajo ¿Qué está haciendo? Vale, esa es una tontería Como una catedral No entiendo lo que acaba de hacer ¿Qué? Atentos a esto, por favor Atentos a esto En vez de ir por arriba Que es donde te potencia Pilla Y salta a esa mini piedra Salta a esa mini piedra Que está flotando En el espacio espacial Del mundo mundial Y salta luego A la siguiente Y llega hasta el mismo sitio Que llegarías Con el maldito Buster ese La verdad Un poco inútil Pero increíble Nunca había visto algo así Viene un mapa Que a muchos Nos apasiona Viene un mapa Que a muchos Nos tiene el corazón Agarrado Y no nos lo suelta No sé qué trucos Nos va a enseñar aquí Quizás nos Ya empezamos Ya empezamos Es que me ha sobrado Le van a abrazar Y se ha caído Le va Otra vez Va sobrado tío Va sobrado Exida Por favor Para allá Otra vez Como lo hagas otra vez Me voy Otra vez Como lo hagas otra vez Me voy De mi casa Tío Esto es de ser un vacilón Esto es de ser un vacilón Pero no puedes saltar Como los demás Tranquilamente En serio En serio ¿Te gusta el riesgo tío? Pero salta normal Deja de hacer esto Deja de hacer esto Ah Ah Me voy Me voy Me voy Como lo vuelvas a hacer Me voy Y no te reacciono Me voy Me voy Me voy Me voy Hasta luego Ok Tenemos la final Chicos 6 De 7 Solo quedan ellos dos Vamos a ver Que es lo que hace aquí Y gana Como diríamos en Free Fire Lo que pega crack Pues aquí Lo que juega Este crack Literalmente Juega mucho Chicos Jugar mucho No significa que juegue muchas partidas Sino que Es demasiado bueno Es demasiado bueno Vale Hace un salto Totalmente increíble En este mapa La verdad Yo creo que nada Me va a sorprender Porque yo sé hacer muchos Pro tips en este mapa Creo que ver por el lado Esto es fácil Tío Esto es fácil Esto lo hago yo también ¿Qué? Vale Lo ha hecho sin el doble salto Ha ya ahorrado bastante tiempo Me has vuelto loco Con ese truco Vale, vale, vale Se arriesgo bastante Yo no me arriesgaría Como vayas por el borde Me cago Me cago Oh Eso siempre lo he querido hacer Eso siempre lo he querido hacer Tío ¿Por qué veo estos vídeos Seisfactorios Y luego no me salen? No Para terminar Vamos a ver De nuevo El mapa este Para su victoria Número 5.408.000 Quiñones En 2 millones De millones De millones De millones Es que Vale, vale, vale Ese es otro truco chicos También muy bueno Que también lo he intentado yo Pero creo que lo han nerfeado ya Aquí rebota con el pecho A mí ya no me ha salido En esta última actualización Ahí chicos Antes sí que me salía La de saltar Y subir justo a la parte de arriba Pero ahora no me sale Vale, rebotas de nuevo Con el mapa Tipo con el planeta Saturno, Neptuno Lo que sea Júpiter Tu prima Y ahora Y ahora sube hasta aquí Hasta esta plataforma Y Lo hará normal, ¿no? Vas normal O vas por abajo Va por el lado Oh 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 Y llegas Y llegas sin tener que hacer nada Madre mía Willy Compañero ¿Qué haces aquí? Qué guapo Eso de chocar Con el pecho Con esa piedra Hay que probarlo Vamos A probar esos protips Que sí Que lo sé Que ahora no nos saldrá ninguno Pero calla Please Vale gente Y ahora mismo estamos en directo en Twitch Grabando este vídeo Por lo tanto Si tú también quieres participar en mis vídeos Simplemente sígueme en Twitch Y vete a ver mis directos Que hacemos directos diarios Link en la descripción Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser Con todos los espectadores Voy a crear un grupo Una sala Y vamos a hacer un torneo de protips Yo voy a estar participando también Y lo que tenemos que hacer Es vestirnos todos de Messi chiquito Y ponernos cara de azul Así Todos Messi chiquito y azules Y ahora sí que sí Es que mira cómo se llama Blupe si se llama O algo así O cómo es Leonel Pepsi Así que Ya que estamos todos vestidos así De este color Voy a crear la sala Y entró el codiquito 0.39 La actualización Y vamos a hacer Torneo de protips Y yo voy a intentar aplicar Los que acabamos de aprender Vamos allá Messi azul Madre mía Esto se está llenando Más que un estadio de fútbol 14 15 17 19 Vengo 3 2 1 Iniciamos la partida Chicos Aquí tenemos a Messi chiquito corriendo Vamos Pienso quedar top Mínimo 8 Top mínimo 8 Vamos a ver si lo conseguimos Y no vale Pasarse ningún mapa Sin hacer Ni un solo protip Así que vamos allá Uy mapita 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 Aquí se puede hacer alguno que otro Vamos allá chicos Mira vamos Bastantes vestidos de Messi Otros van vestidos de boxeador Porque me he equivocado Y he dicho boxeador antes también Y otros van vestidos de Ronaldo Saltamos bien Este va vestido de Ronaldo Creo ¿no? Vale vamos por aquí Perfecto Vamos por aquí Madre mía el pollo tío Va a esperar ¿eh? Bien Me gusta I like it bros I like it bro Ja ja Pero Eeeeh ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo me he deslizado tanto? Vamos por aquí Vale Inclinadmelo Inclinadmelo Calabaina Ja 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 Bien Ja 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 Esa patada A Ronaldo Para tu casa Gana Messi Vamos Vamos chicos Vale Hemos hecho el protip De saltar el doble bloque Hacia las cosas esas rojas Mira estos ¿Qué hacen ahí en el inicio? ¿Pero qué hacéis? Pringaos No me lo creo que sigan ahí No Pobrecillos Segunda ronda Damos un mapa Bueno ¿Te imaginas ahora el de los lasers? Me vuelvo loco ¿eh? Ostras ¿La balance se podrá con 16 personas? En la balance también tengo varios trucos Que aprendí en un vídeo hace Aproximadamente un mes Antes de que saliese Uh Aquí se pueden hacer muchos protips Aquí nos han enseñado protips Voy a hacerlos Voy a hacerlos Vale chicos Prepárense ¿Quién ganará? Messi o Ronaldo Hay que ir por la derecha chicos He salido un poco tarde Me van a empujar tío Me van a empujar tío Joder Tengo que volver a empezar por aquí Madre mía Ya lo clasifico Vale pues tengo que hacer la del bot La del bot No puedo hacer el protip de aquí chicos Ya sabéis que lo sé hacer Ya sabéis que lo sé hacer No puedo hacerlo Por razones evidentes Ahora voy por aquí Me cago en todo Me cago en todo tío Se me peta Va aguanto 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 y sale este de aquí No clasifico Me cago en todo Ganad Messi chiquitos Ganad Messi chiquitos Solo queda un Ronaldo Vamos Ponedme en los comentarios De este vídeo Hashtag Team Messi O hashtag Team Cristiano Ronaldo CR7 El mecho sí Uy que pena Vale voy a ver El que se haga más protips Gana Da igual que llegues primero o último Pero hazte protips Vamos allá Confiamos en este Confiamos en este Va por la derecha Espera Este es malo Este es malo Este es malo Este es malo Este es bueno El de adelante El de adelante El de adelante ¿Dónde está? Se ha caído Vale dale bro Dale Confiamos en ti Doble salto Buena Buena Tú puedes Tú puedes No Madre mía que bien lo ha hecho Dale 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 Llegas el primero Confiamos en ti Confiamos en ti Ese le van a dar un puñetazo Mira 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 No Cara huevo Vale atentos a este Va sobrao Va sobrao Ojo que te vienen por detrás Ten cuidado Ten cuidado Y viene una bola por delante Uy 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 La delanta Messi 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 En cara Messi Gol 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 ¿Quién ha ganado? No lo sé ¿Quién ha ganado? No Messi ¿Por qué poco? Creo que ahora mismo me voy a vestir de león Aún no he utilizado esta skin Voy a darle una partida Solo Ojo la oferta Descontada Al 50% Se me ha petado Y voy a darle una partida Solo Y voy a intentar ganar Todas rondas Con Pro Chips Ok 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 Voy a intentar ir por la izquierda Vamos a intentarlo No, no, no Vale, vale, vale Voy a hacer un Pro Tip Chicos Que este no sirve de nada Porque vas más lejos Tipo Vas más tarde Perdón Ah, voy encima de la gente ¿Qué pasa? 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 ¿Vale? Este Pro Tip Chicos No sirve de mucho La verdad No sirve de mucho Pero es gracioso ¿Ok? Y adelantas un poquito Por aquí Adelantas un poquito Por aquí Para los que no lo supieseis Ahora lo sabéis Y creo que adelanto bastante Si os soy sincero Me ha salido increíble Madre mía Parezco el mejor del mundo Vale Imagínate que Lo malo que si te caes En ese proceso Que acabo de hacer yo Vale, voy el primero Ah, sinvergüenza Si te caes en ese camino Que acabo de hacer yo Vuelves a empezar de cero Porque no te pilla Ningún checkpoint ¿Vale? Pero bueno Inténtalo Segunda ronda Primera ronda Nos ha salido increíble Pero esos Pro Tips No los hemos aprendido En el día de hoy Quiero un mapa De final Un mapa Bueno Un mapa Para hacer Trucasos Voy a intentar hacer algo Chicos Sé que es un poco arriesgado Pero Va, me han puesto alante No, me la juego Me la juego Me la juego Pues Me la juego Pues Tened cuidado aquí Con la gente Que ya sabéis Que rebotáis De vez en cuando Vamos por aquí Me sirve Me sirve Me sirve Vale, entramos Y vamos directamente A la final Vamos de Eh, eh, eh Que pesado ese Como gira Se está jugando Desde la pieza El granjero va tranquilo Con algo en la boca Lleva un trocito Pajita Pero Ahí va todo tranquilo Madre mía Como salta El granjero Se va para el suelo Pobrecito Mírale Eres más malo Tío ¿Qué pasa? Nunca había jugado Tumble Sí Llegó a la meta Para lo que no confiaba En el último Estamos en la final Vamos a ver si nos toca Una final De las que nos han enseñado Los trucos Los Nos centramos Visualizamos ¡Dómalo! Uh, vale Aquí tenemos varios trucos Chicos Y tengo que intentar Hacerlos todos Tengo que intentar Hacerlos todos Concentración Concentración al máximo Uy, me han puesto muy bien Atentos chicos Este salto es principal Es primordial Ese salto No he llegado No he llegado No he llegado Ah, me ha dado Oh, vuelvo a empezar Vale ¿Por ahí se puede ir O no se puede ir? Ya, ya he perdido Chicos ¿Qué pasa? ¿Por aquí no se puede ir? No se puede ir por ahí Vale chicos Pues vuelvo a empezar Mis protips Han quedado alucinantes La verdad Yo no se ni como soy tan bueno De quedar el último Vamos a probar este Ay, me he caído la lava Chicos Vamos a probar ir por ahí Nunca nadie lo ha probado Vale Este no sirve de nada Ya lo sabéis Porque te quemas Pero vamos a probar ir por la izquierda Por ahí nunca he visto a nadie ir La verdad Por la izquierda Atentos Oh Mierda Así sirve Uy, si sirve Ah, pero aquí creo que te caes Vale Esperamos Si sirve bastante Chicos Si sirve bastante Casi me caigo Este salto había que darlo más largo Y ya han llegado Yo creo, ¿no? Ah, que no han llegado Sois malísimos ¿En serio? Me estás vacilando, ¿no? Ay, no he llegado Qué milagroso No, me caigo Son malísimos, chicos Oh my god Como estemos todos aquí todavía No me lo creería Vale, chicos Lo que acabo de hacer ha sido un poco Loco Ay, que se están trabando aquí No Dios, vaya final De verdaderos mancos De verdaderos mancos Ahí en vez de protips Han sido bot tips Venga, vamos a intentarlo otra vez Uy, aquí podemos hacer muchos, tío Ok Silencio Absoluto Porque voy a intentar hacer una locura Vamos, yo sigo al dragón Me ha salido bien Me ha salido bien Voy el primero Voy el primero Voy el primero Ok Vale, esquivo esa bola Esquivo esta Me sirve Y aquí 3, 2, 1 Aquí encima Quería dar un 360 Pero es que Soy malo Va, 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 va El del barco Que mal mapa Que mal mapa Os voy a enseñar ahora así un protip en este mapa, va Hay dos protips en este mapa Que podéis utilizar Para que vuestro equipo Se encargue de ir pillando Todas las banderas Mientras que tú Ojito Ese es bueno también El de tirarlo Y que rebote Atentos Mirad Ha funcionado El de tirarlo Y que rebote Sirve también bastante Pero este es uno de los mejores protips Y es subirte aquí Que mucha gente me preguntaba ¿Cómo es que te subes allá arriba? Esto es imposible Pues fíjate Es así Solo que claro Tienes que intentar no caerte Y luego otro truco Que os puede servir Es subiros allá arriba Vale, un momento Siempre apuntad hacia el frente Y se la tiráis Y os movéis Tiráis y movéis Chicos Siempre, siempre, siempre Si no os movéis Os caéis Vale Y ahora que estáis aquí Sigue moviéndote Sigue moviéndote Metemos patadita Para ir deslizando Porque aquí no se puede ir más rápido La verdad Eh, por eso mismo Están los de esto Para saltar Y el truco Que ahora mismo Me van a intentar tirar Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado No me ha tirado de milagro No me ha tirado de milagro El rata Vale, pues es llegar a la base Enemiga Y empezar a disparar Contra su bandera Todas tus balas ¿Para qué? Atento ¿Para qué? Pues si haces eso Ahí va esa para ti Crack Si haces eso En su bandera En su En su base Atento, eh Todos los que reaparezcan aquí Si les tiras una bomba En su base De esta de aquí Ya verás, eh Atento Atento Para empezar Les robo esta Sé que voy a perder Sé que voy a perder Porque he hecho mucho el tonto Pero atentos a esta, eh Todos los que reaparezcan Les haces así Desde aquí Les haces así Atento, eh Mira, mira, mira Y os chocáis todos Y aquí cuando haya mucha gente Le haces así Y se caen Y se caen Y se rayan Y se caen aquí contigo entretenidos Entonces Siendo uno Tú vas a estar distrayendo A muchos Y no te van a poder tirar Porque estás contra la bandera Y fíjate Se va a ir Antes se callan Antes se callan Siempre ponte aquí contra la bandera En esta esquina Donde se acaba de poner Y como mucho te caes aquí Para rebotar Vas a estar molestando un montón Fíjate Ya acabo de tirar a uno Ahí me ha tirado Pero reboto Fijaos como va a estar molestando Y entonces Te tiras a uno A dos Y distraes a tanta gente Que tus amigos Van a tener Superioridad numérica Así que chicos Eso es un buen protip Pero claro Me toco con un equipo Que son más malos Que un palo Y les toca la bala No Por qué a mí Pues gente Vamos a hacer una cosa Voy a darle una última partida Pero solo La semifinal Y la final Si no nos toca un mapa decente Me marco los protips En la vida real En la vida real Haciendo así Vale Creo que voy a dejar El primer mapa también Porque ya sabéis que este mapa Promete Promete mucho Vale Derecha 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 Todos por la derecha Todos por la derecha Perfecto Madre mía Esa gente ¿Dónde va tan rápido Por aquí? No más rápido Te lo hiciste La pintura es como que Te hace frenarte Vale Hacemos ahí ese protip Yo hago bot tips ¿Vosotros? Vale Por ahí sabéis que se puede subir Por estas flechas Pero no lo voy a hacer Porque no me merece la pena nada Voy a esperar a que salga El de la derecha primero El último que baja Es el No El primero que baja Es el último El próximo que subirá Ya lo sabéis Vamos a ver la segunda ronda Let's go Ah Pensé que nos tocaba Ooooo Justo Justo Digo Pensé que nos tocaba El de super slice Y nos tocaba En dos Chicos Aquí había un truco Aquí había un truco Me cago en tu vida Tigio Que inútil eres Cabezón A ver si clasifico Por aquí no hagáis nada Ya sabéis Por el de la derecha No hay que hacer nada Es por el de la izquierda El que hay que saltar Aquí hacemos así Y así Vamos por arriba Por arriba Por arriba Inútil Por arriba inútil, por arriba inútil vale patada vale bien creo que no la patada vale, por derecha por favor me he caído en el último instante soy un parguera, ya no clasifico ni de broma vale que bien, que bien el último vamos, vamos vamos, pero bien bien, 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 vale chicos estamos en la final con estos escrapezas dale, dale, dale la balanza, oh, hexagonia chicos, hexagonia vale gente, aquí hay un pro tip que si me toca este lado vale, voy a intentarlo eh y es subirse ahí arriba, pero no ha funcionado no ha funcionado en ese de ahí, en ese que veis ahí enfrente que es como más plano, si que se puede hacer eh apuntaoslo chicos nos caemos aunque quedaban algunos por utilizar por ahí me quedo con este trozo de por aquí me adueño de él me cago en todo tío tenemos ya aquí un tonto que se ha adueñado de él y yo te robo a ti esto cabezón me caigo me quedo con todo esto mira, voy a ir quitándoles todo chicos, si os soy sincero sé que lo mejor es hacer esto aquí alguna vez habéis probado a meter una patada, vale, nos están quitando todas las de abajo eh aquí si me quedo yo con estas ya estaría, con esto yo creo que puedo hacer bastante espérate ya está el tonto ya está el tonto aaaah que bien lo han hecho que bien lo ha hecho, hagan el demonio negro por ese salto que ha metido en el último instante ye 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 bueno gente, no ha podido ser en el día de hoy pero no pasa nada, yo creo que ha sido un vídeo bastante entretenido hemos aprendido bastante gracias por haberlo visto recordad que por aquí hay vídeo diario así que si no te suscribes te saldrá un punto rojo en el culo nos vemos mañana con otra locura por el canal chao chao, adiós